Estando juzgado los hechos o no juzgados porque el señor Puigdemont está ahora mismo fugado pero entonces un tribunal tiene que decidir si alguien que ya se tiene que ejecutar una sentencia se le puede aplicar la ley de amnistía o no. Ahí el juez tiene la capacidad de decir yo no tengo claro que esa ley de amnistía sea constitucional sobre ese hecho donde él ha juzgado por ejemplo. Y entonces ahí tiene la capacidad de plantear una cuestión de prejudicialidad. Sí, inconstitucionalidad. Claro, pero es una cuestión prejudicial, yo no sé si lo he dicho bien prejudicial, que puede ser bien ante los tribunales españoles que sería al constitucional o bien Prejudicial siempre es a la Unión Europea. Es a la Unión Europea y inconstitucionalidad es al tribunal. Efectivamente, entonces bien, no lo había entendido bien. Y entonces ahí es donde los jueces ante la aplicación de la ley de amnistía pueden poner palos en la rueda o no porque consideran que esos preceptos que contiene la ley de amnistía y que se tienen que aplicar en sus tribunales pues pueden ser o no constitucionales o ir en contra del derecho de la Unión Europea. Y eso por eso, pero lo interesante de esto es que lo más terrible es que el legislativo, que es el que se quiere perdonar a sus propios diputados y a sus propios miembros de esos partidos políticos que han sido condenados, que no se nos olvide, por dar un golpe de Estado o por malversación de fondos o por haberse llevado el dinero por todas estas cosas, resulta que son ellos los que están legislando para poner palos en la rueda para que la independencia del Poder Judicial no surta los efectos que le corresponden. Y la prueba del otro día fue que algo que según dicen los entendidos tampoco tiene demasiada incidencia porque por mucho que digan que no se pone en un real decreto un desarrollo en el sentido que hemos estado comentando nosotros sobre el Tribunal de Justicia Europeo, resulta que ellos intentan ir poniendo incluso la propia ley de amnistía, pues salvar todos los escollos que le pertenecen al Consejo General del Poder Judicial o al Poder Judicial en sí mismo o a los jueces. Y entonces esto es terrible. O sea, los propios que legislan son aquellos que se van a perdonar ellos mismos con su legislación y sus delitos. Acto absoluto de corrupción.